Música Bueno, mi nombre es Guillermo Schanz soy emprendedor en lo que es césped en rollos Mi nombre es Marcos Bragoli, soy también vecino de Guillermo hacemos producción de césped acá en zona de Bringuin y hacemos todo lo que es césped en panes para canchas, para deportivo o para jardines y parques Música Trabajamos en conjunto con otro íntimo amigo y si bien tenemos producción en distintas chacras pero somos prácticamente lo mismo hacemos las ventas entre los dos, sembramos entre los dos las semillas también las compramos entre los dos somos como, se podría decir, los socios Empezamos con Alejandro, un muchacho de Madryn que vino un día, cayó en la chacra de mi viejo a preguntar alguna chacra en venta o en alquiler para hacer producción de césped y bueno, él empezó con mi viejo Alejandro Verdura y bueno, empezaron a hacerlo y yo me sumé al año haciendo el mantenimiento, los cortes y después me fue gustando y me fui quedando en el proyecto Principalmente arrancó mi amigo ya hace unos años arrancó primero él con otro señor que él fue el que lo encauzó en esto después, con el tiempo yo estaba viajando, trabajando en otra cosa me dedico a la soldadura también cuando vine para acá, vi que tenía el predio acá en la chacra que bueno, hacía años que se hacía papa y otra cosa y digo, bueno, ¿por qué no puedo poner una cancha de fútbol? entonces empecé con eso bueno, a través de unos trabajos de soldadura que hice me compré los aspersores, las mangueras, todo las semillas y sembré una parte me acuerdo que esa vez fue todo a mano todo, rastrillé el predio cuatro veces fue como rastrillar una hectárea completa a mano y la siembra también a mano, todo fue linda experiencia pero siempre con la mentalidad de que iba a ser una cancha de fútbol cuando ya lo tenía medio ya preparado como para empezar a hacer fútbol, por así decirlo vino mi amigo y me dice, pero ¿por qué no lo empezamos a vender? y ahí arranqué arranqué a decir, pucha, bueno, no está tan errado porque yo aparte de hacer el césped para la cancha de fútbol tenía que tener en cuenta otras cosas vestuario, estacionamiento, iluminación para hacer algo, bien entonces, bueno, y como somos amigos de toda la vida dijimos, bueno, trabajemos juntos marquemos un rumbo a lo que queremos llegar y démosle los dos juntos, ayudémonos siempre fuimos, primero que nada, toda la vida con la papa toda la vida y pasto y después pareció esto que que lo podríamos haber visto alguna vez en el norte y nunca, no me había enterado acá de cómo se hacía así que nos fuimos haciendo ¿y qué fue lo que te atrajo este tipo de producto? y es lindo, el estético, el cuidado que tenés que tenerle el verde después me hice cargo de la cancha de Gaiman Fútbol Club así que el día a día con el cómo va, se va produciendo cómo se va generando la planta cuando ustedes arrancaron con esto no es una actividad muy común acá en la zona que arriesgarse a hacer algo algo nuevo si hay mucha demanda pero no había muchos productores en cuales apoyarse también hubieron productores hace años atrás hace 15 sí, 15, 18 años atrás unos productores en la zona de Trelew pero no se dedicaron más después se dedicaron a lo que es cerezas y esto lo dejaron aparte dicho sea que este mismo señor fue el que me vendió después la máquina a mí y me asesoró también en lo que es producción de césped día a día vas aprendiendo ya hace 11 años que estoy con esto después bueno se sumó Guille hace unos cuantos años también y los dos lo vamos llevando de a poco y aprendiendo los pasos que lleva y creo que ya sabemos bastante más en la zona que estamos que en desierto diríamos ¿y en qué lo notás por ejemplo de lo que era lo primero que hacías a cómo ha mejorado al día de hoy que has avanzado muchísimo? en los tiempos en cuanto a fertilizarlo cuándo cómo los tiempos que lleva el fertilizado para tenerlo verde para la cosecha en las explicaciones que le tenés que dar a los clientes para que no te lo arruinen porque no es solamente venderlo y listo vos seguís conectado con el cliente porque te van preguntando se puso amarillo o se abrió porque si no lo cuidás el pan se achica eso es lo que tiene y hoy mismo me llamó una clienta que se le estaba achicando el pan ¿qué pasaba? y le digo le está faltando agua nada más pues ya te vas dando cuenta la primera recomendación que le darían a un cliente es tener armado con alguien que entienda incluso un buen sistema de riego permanente y ya cuando pasan nosotros cuando pasan ya los 50 metros cuadrados ya le decís que con qué lo vas a regar una manguerita no lo veo todos los días y más son Playa Unión Madryn que no es acá que nos sobra prácticamente el agua allá es problemático así que antes de venderlo yo le aconsejo que haga un riego más allá que no me compre yo le digo si lo vas a sembrar señora o señor hacerle un buen riego es fundamental para tener algo bien hecho y bueno y además como decíamos con Guillermo el tema del boca a boca ustedes evidentemente están vendiendo un producto que tiene una calidad si uno lo cuida y hace las cosas bien es difícil que haya problema es como yo digo el césped es un yuyo inmortal para mí o sea lo podés dejar regado una semana que después lo volvés a regar y vuelve a la vida así que lo fundamental que digo yo es agua dos veces por día por lo menos en horas que no haya un sol alto y dos fertilizaciones al año y tenés que tener un césped bárbaro más con un riego automatizado olvídate el gran problema que tenemos con muchos clientes más que nada en la zona de Trelego es el salitre la variedad siempre es la misma tratamos de usar una variedad perenne variedades anuales no utilizamos hicimos una prueba con una mezcla porque si bien el raygras anual si no lo dejas semillar se muere pero si te ayuda al inicio hicimos varias pruebas con distintas semillas pero lo que más da es lo que es perenne así que trabajamos con eso y con una variedad que es de alto tránsito que es Mealis Gold es la que estamos utilizando ahora hay otras variedades muchas variedades de césped y combinaciones que se pueden hacer para lo que es tanto canchas de fútbol o como canchas de golf otra cosa que estamos diagramando y viendo como hacer es césped en rollos pero para grines de golf eso es algo que todavía no lo tenemos definido pero lo estamos masticando por así decirlo como es muy difícil tener diferentes variedades o sea tener cuadros con diferentes variedades para otros clientes elegimos una variedad que sabemos que es en común en todo más que nada elegimos una variedad que sea de alto tránsito y que se pueda utilizar para la reparación de canchas o para hacer una cancha de fútbol dicho sea de paso ahora a fin de año tenemos que entregar césped para una cancha que está en Comodoro Rivadavia así que ahí estamos con esa producción intensiva porque es algo muy específico pero siempre manejando la misma variedad esa variedad se puede poner en un jardín o en un parque en una plaza o en una cancha o como te decía en golf también pero no en lo que es de grines de golf o que creo que 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 en una cancha que y o qu en esa cancha les Gracias.